Este fin de semana, dos de los periódicos especializados en economía, más influyentes del mundo, cuestionaron el manejo económico del gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador. El diario estadounidense, The Wall Street Journal, señaló que los inversionistas extranjeros temen a las medidas de Andrés Manuel López Obrador. Puedes leer, OCDE prevé crecimiento de México hasta 2020 en su publicación señaló que tras la victoria de López Obrador, el peso y las acciones mexicanas se recuperaron cuando los inversionistas parecieron darle el beneficio de La duda, pero el positivismo extranjero chocó con los temores de muchos líderes empresariales mexicanos que ven a AML o como un populista autoritario con una fuerte inclinación por la intervención estatal en la economía. Las alarmas se generaron por la cancelación de la obra del nuevo aeropuerto, el anunció de una serie de consultas públicas y el proyecto de ley para prohibir muchas formas de Comisiones bancarias a los clientes, desde la cancelación del aeropuerto, el peso mexicano ha estado entre las monedas de mercados emergentes con peor desempeño del mundo, de acuerdo con Televisa. Wall Street Journal indicó que solo en octubre, los inversionistas extranjeros vendieron unos 2.400 millones de dólares en bonos mexicanos. Mientras que el diario Financial Times publicó un reportaje crítico sobre las medidas económicas de López Obrador, señala que parece que el político tabasqueño quiere que los mercados, lejos de ser su contrapeso, estén también sometidos a él. El gobierno de López Obrador se arrinconó solo y tiene ahora al peso en su nivel más débil de los últimos 5 meses, los mercados han caído y la tasa de interés que pagan los bonos mexicanos a 10 años es la más alta en una década. Gracias por ver el video.